¿Aprendí a ver el video? ¡Oh, antes te metas, amiga! ¡Oh, antes te metas, amiga! Impactante lo que sucedió. Como ya muchos sabrán, y no creo que sea necesario repetirlo, el día de hoy se dio a conocer la noticia de que la reina Isabel II habría dejado este mundo. Dicha noticia habría causado todo tipo de reacciones entre las redes sociales, puesto a que esta reina habría sido una de las más longevas actualmente. Pero bueno, resulta que mediante las redes sociales habrían comenzado a aparecer todo tipo de imágenes referentes a Chabelo, este conocido personaje de México, el cual también se habrían hecho todo tipo de referencias referente a su longevidad. Y mediante las redes sociales se hizo como una especie de competencia entre saber quién duraría más. Pero bueno, resulta de que aparentemente, el ganador habría sido Chabelo. Y mediante las redes sociales habrían oficializado como el ganador a Chabelo, convirtiéndose en una de las personas más longevas entre las personas más conocidas en las redes sociales. Y logrando volverse tendencia el día de hoy al lado de la reina Isabel II. Pero bueno, dime tú qué opinas sobre lo que está sucediendo sobre el aparentemente ganador Chabelo. Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y si has llegado hasta esta parte del video, espero que hayas dejado tu like y tu comentario. De verdad, espero que lo hayas hecho. Además, no olvides compartir este video con tu vecina para que ella también esté informada. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento. Nos vemos en un próximo video. ¡Oni chancho! No sé qué va a ser del Perú. No sé qué va a ser del Perú. No sé qué va a ser del Perú. ¿Por qué me decían todos? ¡Caca, rí, 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 rí.